Con el reporte del Guadalajara, se supone que las Chivas en cualquier momento harán oficial la llegada de Abusetich. También se informa que Marcelo Michele Año dirige mañana contra el equipo de Ciudad Juárez en la frontera. Y hay una especulación también de que los jugadores habrían pedido, se habrían unido, para pedirle a directiva que no echaran al Luis Fernando Tena, cosa que obviamente no funcionó. Pero Jesús Bernal nos amplía la información. Jesús, ¿cómo estás? Saludos. Buenas noches en Guadalajara. Saludos David, muy buena noche aquí desde la ciudad de Guadalajara, con un ambiente revuelto en el equipo de las Chivas, luego del cese de Luis Fernando Tena y la llegada de Víctor Manuel Bucetich. Y es que el pasado domingo, cuando Ricardo Peláez cita al plantel para darles la noticia, los jugadores no la recibieron de la mejor manera. De hecho, intentaron interceder por la permanencia de Luis Fernando, sin embargo, Ricardo no se los permitió y les dijo, aquí queda todo, yo he tomado la determinación y Tena se va. Entonces, el grupo no quedó muy contento con esta medida, con esta decisión que se ha tomado, porque Tena se los había ganado a los jugadores, un técnico que era muy empático con ellos, apapachador que platicaba que estaba al pendiente. Y bueno, pues ahora esperar lo que sucede primero con Marcelo Michel Leaño como interino y después con la llegada de Víctor Manuel Bucetich, que de hecho se espera, se dé este miércoles a la ciudad de Guadalajara su llegada. Este mismo día firmaría el contrato, el jueves sería presentado y a partir de lunes ya estaría trabajando para preparar la jornada número 6 cuando enfrenten al equipo del Toluca. Es lo que tenemos desde Guadalajara, David, regreso contigo. Saludos. Jesús Bernal, Hugo, se está poniendo mucho de moda eso de que los jugadores de pronto, fuera del campo de juego, quieren apoyar o revertir una decisión que ha tomado la directiva. ¿Es válido eso? Bueno, tal vez eso honra a los jugadores, ¿no? De que sienten feo que despidan al que supuestamente es el menos culpable porque ellos no están dentro de la cancha y que es buena onda, que es cariñoso y es atento y etc. Pero bueno, lo importante son los resultados y lo que hagan en la cancha los jugadores. Y realmente, como bien lo comentaron, o lo comentamos cuando lo de Rafa Puente Jr., que parecía, no sé, un comando, ¿no? Un comando ahí con las mascarillas ahí defendiendo a su comandante. Y bueno, son cosas que, bueno, se ven bien con el apoyo al entrenador. Pero en realidad, los jugadores lo que tienen que hacer es en la cancha, pues dar ahí el pecho y las balas y todo lo que quieras para proteger a su entrenador. Y si no lo hacen en la cancha, pues ya fuera, sobra. Sobran esos detalles, aunque los entrenadores les pueda aliviar un poco el dolor de la salida, ¿no? Claro. José Ramón, Bucetich llega, porque va a llegar. ¿Será el mayor reto de su carrera, aún a los 65 años de edad que tiene cumplidos Bucetich, con casi una trayectoria de más de 35 años en el fútbol mexicano, como entrenador nada más? Porque también tiene su trayectoria como futbolista. Sí, es un gran reto. ¿Es el mayor reto de su carrera? Posiblemente sea el mayor reto de su carrera, pero un tipo que tiene ganado cinco campeonatos, tres de Coca-Cola, que ha ganado tres copas, es un técnico que dirigió la selección, aunque sea dos partidos, es un buen técnico, es muy trabajador, ha tenido éxito, tiene otro estilo de juego diferente al que tenía Atena, es más rigorista con los jugadores, pero tiene buena relación con los futbolistas, va a dirigir mexicanos. Entonces, a diferencia de cuando dirigió en Monterrey o en Querétaro o en otros lados, Bucetich es muy disciplinado, trabaja bien, y ha un buen cuerpo técnico. Yo creo que Guadalajara escogió lo que había en el mercado, y lo que había en el mercado era el mejor Bucetich. Estaba sin trabajo porque el Querétaro no podía pagar lo que pidió, Guadalajara se lo puede pagar, Bucetich tendrá que dejar Monterrey, donde estaba en su confinamiento, ir a Guadalajara, presentarse y trabajar, estar listo el sábado para ir a Michele Año, que es el que quiere quedarse con el puesto de técnico, él sueña con ser técnico Michele Año. Es un chico joven que sabe mucho de fútbol, que es un gusto hablar con él de fútbol, pero quiere dirigir a como dé lugar. Bueno, está bien, tendrá sus ilusiones y sus derechos de hacerlo. Ahora, Roberto, los jugadores de fútbol también, obviamente, cuando tú despides, cuando se despide un entrenador y se rompe un proyecto, los jugadores de fútbol también tienen la culpa en ese sentido. Bueno, estoy de acuerdo que no, como siempre, no lo pueden pagar ellos, no los puedes despedir, pero supongo que los jugadores de Chivas están conscientes de que los que han fallado son ellos, no solamente Luis Fernando Tena. No, en este caso yo creo que es mucho más lo que ellos han fallado que Luis Fernando. En ese sentido, puede agradecerse el gesto ese de pedirle a la directiva que por favor no, porque es una forma de reconocer el problema, no es nuestro técnico, el problema somos nosotros mismos, porque en la cancha no estaban avalando el trabajo de Luis Fernando, que tiene muy buen trato con los jugadores, como también lo tiene Víctor Manuel Bucetich. No es que sean tan distintos como técnicos, a veces necesitas un cambio para ver si los jugadores se sacuden de alguna forma. Pero sí, no siempre es fácil deslindar esas responsabilidades entre directiva, técnico y jugadores, quienes son los principales responsables cuando un equipo no funciona. En este caso de las Chivas, en estas tres jornadas, veo mucho más responsabilidad en los futbolistas, e incluso en el armado original del equipo, que no fue plenamente avalado por el director técnico, lo que ya trastoca el orden elemental al conformar cualquier equipo. Y verás tú, David Payne, son una cosa, verás, cuántos jugadores de Chivas lesionados estarán bien para la presentación de Bucetich. Está bien, José Ramón, o sea, también eso va a cambiar Bucetich. Es un hombre con mucha experiencia y que suele, y que sabe sacarle al futbolista lo mejor que tiene, lo tendrá que hacer aquí. Yo tengo una duda que Hugo nos puede responder muy bien porque lo vivió. Hugo, ¿es más difícil dirigir a 11 mexicanos que dirigir a un equipo que tiene extranjeros? No, yo creo que es igual, David. No hay tanta diferencia porque la responsabilidad es la misma. Tal vez hay costumbres diferentes o manías, situaciones que un extranjero pueda traer, pero en sí la realidad de un director técnico es el convencer al jugador que aproveche los pocos años que le quedan o que si está en un momento importante de su carrera como futbolista, pues sacarle el mayor provecho y que entiendan que tienen que disfrutar y gozar y que son profesionales, que se les está pagando por lo que están haciendo y háganlo lo mejor posible. O sea, convencerles es una labor de uno como líder y el hecho de convencerles es bueno. Y luego el que haya competencia interna también es bueno. No tener a unos consentidos y a otros no, porque entonces ahí ya el ambiente se te empieza a podrir. Y sabes qué, el futbolista respeta mucho a Bucetich por los logros que ha tenido Bucetich. Sí, y Bucetich suele ser un tipo muy respetuoso. Con el futbolista y el futbolista también hacía Bucetich, por supuesto. Respeta obviamente la gran trayectoria que ha tenido. Es un hombre muy decente, un hombre trabajador. Chivas ha elegido lo que tenía que elegir, al mejor de todos que estaba dispuesto.